Capítulo 3 La ola de éxito Las metáforas tales como el pájaro azul de la felicidad y las ruedas de la fortuna tienen una base bastante material. Es bien sabido que el éxito y el fracaso se siguen uno a otro, como los días buenos y los días malos. ¿Cómo excluir los días malos de nuestras vidas? Tus pensamientos vuelven a ti como un bumerán. La antípoda de un péndulo. Ahora es hora de revisar tus deberes. ¿Qué péndulos se pueden llamar constructivos? La respuesta es ninguno. Puede sonar como una paradoja, pero ese es realmente el caso. No te ofendas, estimado lector. La pregunta era provocativa. El principal y único objetivo de cualquier péndulo es obtener energía de sus partidarios. Si no puede obtener ninguna energía, se detiene. Un péndulo sólo puede ser constructivo para sí mismo, pero nunca para ti. ¿Qué hay de constructivo y creativo en algo que toma energía de ti? Por supuesto, los diferentes péndulos son destructivos en distintos grados. Por ejemplo, es difícil imaginar que un club de vole y playa tome las armas contra un club de nadadores de invierno. Entonces la pertenencia a un club de vole y playa tampoco te estropeará realmente la vida. Sin embargo, el péndulo del club de vole y playa también se alimenta de la energía de sus partidarios y, si éstos se aburren de tal pasatiempo, el club morirá. Pero esto no es nada comparado con ser un miembro de una banda, donde puedes perder la libertad y la vida. Puedes objetar. Si voy a un club de fitness donde me enfoco sólo en mí mismo, entonces ¿cómo puedo estar dando energía al péndulo? No importa que te enfoques en ti mismo o no, estás obligado a seguir ciertas reglas en el club de fitness. En tu casa puedes hacer lo que quieras, pero en un club todos sus miembros actúan de la misma manera siguiendo las reglas determinadas por el sistema, y de esta manera brindan energía colectiva al péndulo del club de fitness. Si todos los miembros del club se van, el péndulo ya no recibirá ninguna energía y así se detendría. Podemos plantear la cuestión de otra forma ¿existen estructuras energéticas que no necesiten tu energía? Efectivamente, las hay. Una de ellas es la la de éxito o una coincidencia que es afortunada para ti personalmente. Cada persona tiene sus propias olas de éxito. Es frecuente el caso en que tienes un poco de suerte en algo y luego llega toda una ola de otros agradables e inesperados sucesos. Parece que en tu vida comenzó una racha de buena suerte. Olas como esta no aparecen todos los días, solo si fuiste agradablemente sorprendido y entraste en un buen humor la primera vez. La rueda de la fortuna y el pájaro azul de la felicidad no son solo metáforas abstractas. La ola de éxito es básicamente una acumulación de líneas de vida. Todo se puede encontrar en el espacio de variaciones, incluso esos filones de oro. Si has encontrado la línea externa de una beta de oro y atrapaste la suerte, podrías deslizarte automáticamente a otras líneas de fortuna acumulada, donde nuevas circunstancias de suerte te esperan. Pero si, tras tu primer éxito, la mala suerte saca su horrible cabeza de nuevo, significa que un péndulo destructivo te desvío de la beta de oro. La ola de éxito trae felicidad sin tomar nada de tu energía. Podemos compararla con una ola marina que lleva a la orilla a un nadador agotado. La ola de éxito te traslada a tus líneas de vida felices. Al igual que un péndulo, la ola no se preocupa por tu suerte, pero tampoco necesita tu energía. Si la quieres sube en la ola y nada con ella. Si no la quieres, ella te pasará por el lado sin sentir pena por ti. La ola de éxito es una estructura temporal, y no se alimenta de la energía de los demás. Por lo tanto, finalmente se esfumará como las olas marinas rompen en la orilla. La ola de éxito podrían aparecer en forma de buenas noticias. Lleva información de otras líneas de vida. Esos ecos se interpretan en la línea vital actual como buenas noticias. Tu tarea es agarrarte a este fino hilo e izarte a la línea vital de donde vienen las buenas noticias. Esa línea vital ahora no sólo tendrá buenas noticias para ti, sino circunstancias afortunadas también. Puede parecer que la ola de éxito va y viene. De hecho esta ola no se mueve en absoluto, no recoge ninguna energía y no se debilita. Hemos adoptado el término ola en nuestro modelo sólo para facilitar la comprensión. Como ya hemos dicho, la ola de éxito es estática en el espacio de variaciones, como una acumulación de líneas favorables. Eres tú el único que se mueve de una línea de vida a otra, así para ti esta beta aparece como una ola porque tú la atrapas, dejándola entrar en tu vida, o te alejas más de ella, arrastrado por los péndulos. La ola no está interesada en ti y por tanto es fácil de perderte dejará de lado y no va a volver. Esto ha dado origen a la creencia general de que el pájaro azul de la felicidad es difícil de atrapar. En realidad, no tienes que hacer ningún esfuerzo para surfear esta ola. Es todo sólo una cuestión de elección. Si das la bienvenida a la ola a tu vida, estará contigo. Si cedes a la influencia de los péndulos destructivos y te dejas imbuir con su energía negativa, te alejarás de la ola del éxito. La gente siempre actúa así. No apreciamos lo que tenemos hasta que se ha ido. Al pájaro de la suerte no le importa en absoluto picotear los granos de tu mano. No tienes que atraparlo. Siempre y cuando no lo ahuyentes, será más que suficiente. Es uno de los aspectos más paradójicos de la libertad de elección. Las personas realmente pueden elegir la felicidad y el éxito para ellos. Y al mismo tiempo no están libres de los péndulos que los apartan de la ola de éxito. Vamos sin embargo a volver a nuestro tema previo. Para obtener la libertad de elección para ti mismo, es necesario rechazar la dependencia de los péndulos. Tenemos también el derecho a ser libres de la influencia de los péndulos que no son nuestros. Sólo queda una cosa descubrir cómo podemos obtener esos derechos. El boomerang. En la cabeza de la mayoría de las personas se arremolinan constantemente pensamientos. Si el proceso de pensar no es controlado, predominarán los pensamientos negativos y las preocupaciones. En mayor grado nos preocupa lo que tememos, irrita o altera y nos hace sentir deprimidos o descontentos. Así, los péndulos destructivos han estado influenciando la forma de la psique humana a lo largo de miles de años. Esos péndulos mantienen al hombre en el miedo, para manipularle con éxito. Exactamente por eso la gente son vagamente conscientes de que quieren, mientras saben perfectamente lo que no quieren. Permitir a la batidora mental negativa tomar el control. Esto es cuando estás rumiando sobre todo lo que es malo, quejándote y teniendo pensamientos generalmente pesimistas. Significa unirse al juego de un péndulo destructivo, y emitir energía en su frecuencia. Este es un hábito muy desfavorable. Te beneficiaría realmente reemplazarlo con otro hábito tener control consciente sobre tus pensamientos. Cada vez que tu mente no esté ocupada con algo en particular, por ejemplo, cuando estés en un tren o un autobús, o cuando sales a dar un paseo o haciendo algo que no requiera especial concentración o atención, pon pensamientos positivos en tu cabeza. No pienses en lo que no eres capaz de tener, piensa en lo que quieres tener y lo tendrás. Supongamos que no te gusta la casa donde vives. Y te dices, estoy harto de este sitio. Todo aquí me irrita. Pero cuando me mude a un nuevo hogar, entonces seré feliz. Mientras tanto, no lo puedo remediar. Oh, cómo odio este sitio. Ten en cuenta que con estos pensamientos es imposible obtener lo que quieres. Incluso si estás a punto de mudarte a un sitio nuevo y mejor, tu nueva casa nueva te traerá muchas desilusiones. Muy bien, dirás tú, pero dejo esta pocilga y me muda a un lujoso chalé. ¿Qué desilusiones me pueden esperar ahí? Por eso no te preocupes. Cuanta más desprecio sientas por la casita que te albergó tantos años, más sorpresas desagradables te esperarán en tu nuevo alojamiento. Y esas desagradables sorpresas serán del tipo más variado. Los grifos no van a funcionar, la pintura empezará a desprenderse, las paredes se derrumbarán, te molestarán los vecinos. En resumidas cuentas, sucederán todas las cosas que tengan que suceder a fin de mantener los parámetros de tu emisión negativa. ¿Qué más da una casa nueva o la vieja? Siempre habrá líneas de vida con todas las posibles facilidades donde estarás justo tan descontento como antes. El espacio de variaciones tiene muchas casas lujosas donde no obstante te sentirás como en el infierno. Si no tienes a dónde mudarte, entonces te quedarás en esta odiada situación seguro. Después de todo, no estás sintonizado con la frecuencia de la línea de vida donde te espera la casa de tus sueños. En este momento, estás pensando en lo que no te gusta, de modo que despides energía negativa, y ésta encaja perfectamente con la línea de vida donde estás ahora. Por tanto, estás pegado ahí hasta que cambie la frecuencia de tus emisiones. Y hacerlo no es demasiado difícil. Primero, acepta tu situación presente como es y deshazte de tu disgusto y resentimiento. En todo y en cualquier situación puedes encontrar siempre algo bueno. Incluso las cosas más pequeñas en la vida pueden ser una fuente de alegría. Así, no te gusta la casa donde vives, pero al menos se ha agradecido con ella. Después de todo te ha albergado. Fuera llueve y hace viento, y la casa es la que soporta eso, mientras te mantiene seguro y caliente. ¿No merece este algún tipo de reconocimiento? Si agradeces todo lo que tienes ahora, si experimentas amor por todo lo que te rodea, las cosas que te hacen la vida más fácil, entonces emitirás energía positiva. Entonces, si quieres, podrás contar con que tus condiciones de vida mejoren. Y si te vas a mudar, asegúrate de agradecer todo lo que te rodeaba antes en tu antigua casa. Incluso las cosas que tiras merecen tu agradecimiento. En tales momentos, estás transmitiendo vibraciones positivas al mundo circundante, y estas vibraciones volverán a ti infaliblemente. Segundo, empieza a pensar en la casa que te gustaría tener. Esto es más difícil de hacer que irritarse con las cosas que te rodean. Pero es también más útil. ¿Qué es mejor? ¿Reaccionar como es habitual, como una ostra a los irritantes externos, o hacer un pequeño esfuerzo y cambiar tus hábitos? Mira los anuncios inmobiliarios que presentan fotos y prospectos de posibles casas futuras, visita tiendas de diseño de interiores y busca muebles que te gustaría tener en tu casa. En otras palabras, deja que tu pensamiento se preocupe con lo que deseas tener. Siempre poseemos cosas y encontramos situaciones que tienen un poderoso agarre en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos siempre vuelven a nosotros como un bumerán. Hay muchos ejemplos que podrían ilustrar como una actitud negativa puede estropear la vida de uno. Digamos que estás planeando unas vacaciones en un país cálido. Pero en el lugar donde vives ahora el tiempo es terrible. Vas por la calle, tiritando por el viento frío, y la lluvia te empapa la ropa. Es, por supuesto, difícil sentirse abiertamente alegre con este tiempo. Así que, al menos trata de ser neutral, ignorando este péndulo destructivo. Si expresas activamente tu disgusto con el tiempo, entonces aceptas el péndulo y lo estás haciendo oscilar más alto. Te dices a ti mismo, bueno, pronto iré a un país cálido y gozaré del sol y del mar templado. Pero por ahora este condenado pantano. Así, con esta actitud no estás sintonizado con la línea de vida donde el placer paradisíaco te espera. Nunca vas a ir allí, que ya tienes el billete de avión, dices. Bueno, ¿y qué? Solo llegarás a tu destino, pero el mal tiempo o alguna otra desgracia te estará esperando allí. Sin embargo, todo será magnífico con solo sintonizarte a una frecuencia positiva. Obviamente no es suficiente impedir que entre en ti la energía negativa. Tú mismo necesitas evitar emitir tal energía. Por ejemplo estás enfadado y gritas a alguien. Ten por seguro que como resultado algún tipo de problema seguirá. En este caso, los parámetros de tu emisión satisfacen la línea de vida donde estás enfadado. Así que ahí es exactamente donde serás transportado. En esas líneas, la densidad de situaciones desagradables es más alta que la media. No trates de tranquilizarte con la excusa de que la situación desagradable era realmente inevitable. No tengo necesidad de convencerte o demostrarte nada. Simplemente observa cómo nuevos sucesos desafortunados parecen seguir a cualquier reacción negativa que tengas. La conclusión de todo eso es muy simple y clara. Siempre te encontrarás en las líneas de vida que correspondan a tu emisión energética. Si dejas que entre en ti energía negativa, cosas desagradables sucederán en tu vida. Si emites energía negativa, volverá a ti como un boomerang, solo que esta vez como problemas. La transmisión. En vez de aceptar un juego con péndulos destructivos, busca péndulos cuyo juego sea útil para ti. Lo cual significa adquirir un hábito de prestar atención a todo lo bueno y positivo. Tan pronto como veas, leas u oigas algo bueno, agradable, esperanzador, fija esto a tus pensamientos y siéntete feliz. Imagina que vas andando por un bosque hay flores preciosas, pero también hay zarzas venenosas. ¿Qué eliges? Si escoges algunas flores de saúco, las llevas a casa y las pones en agua, pronto tendrás dolor de cabeza. ¿Para qué quieres eso? Es igual de dañino reaccionar a péndulos destructivos. Sería mejor escoger algunos jazmines, disfrutarlas y absorber su agradable aroma. Trae todo lo positivo a tu vida, y pronto cada vez más tendrás en tu camino buenas noticias y nuevas oportunidades. He aquí que has sido inspirado y sientes alegría, pero luego la vida cotidiana te arrastra hacia abajo una vez más. Las fiestas se acaban y los días de trabajo llegan. ¿Cómo mantener esa sensación festiva? Primero, recuérdala. Por hábito, nos sumergimos en la descolorita vida diaria, olvidando las cosas buenas de la vida y así deja de traernos placer. Este es un mal hábito. Los péndulos nos hacen olvidar. Necesitamos mantener la pequeña llama de la celebración en nosotros y tenemos que mimar esa sensación. Simplemente observa cómo la vida cambia para mejor, agarra la más delgada brisna de alegría, busca buenas señales en todas partes y en todo. Esto no es, al menos, una cosa fastidiosa de hacer. Debes recordar que cada minuto que empleas con el transurfing, te estás acercando conscientemente a tu sueño, y eso significa que estás controlando tu propio destino. Esta noción sola instilará calma, confianza y alegría, y así siempre estarás en fiesta. Una vez que la sensación de fiesta se ha convertido en un hábito, entonces siempre te encontrarás en la cresta de la ola de éxito. Sé feliz con todo lo que tienes en el momento presente. No te estoy pidiendo simplemente ser feliz por definición. A veces las circunstancias son tales que es muy difícil estar satisfecho con la vida. Pero desde un punto de vista completamente práctico, expresar tu disgusto con algo es una cosa muy poco constructiva. Después de todo, ¿no querrías realmente estar en las líneas de vida donde todo esté funcionando perfectamente para ti? ¿Cómo llegarás alguna vez ahí si tu emisión está llena de disgusto? La frecuencia de tal emisión corresponde exactamente a las líneas de vida que son malas para ti, de modo que la situación será bastante opuesta de lo que realmente querías. Las buenas líneas se caracterizan por el hecho de que cuando estás en ellas te sientes bien y tus pensamientos están llenos de alegría y satisfacción. Las noticias buenas no emocionan tanto y se las olvida pronto. Las malas, por el contrario, despiertan bastante una repuesta ya que informan sobre una amenaza potencial. No dejes que las noticias malas entren en tu corazón y de ahí, en tu vida también. Ciérrate a las malas noticias y ábrete a las buenas noticias. Cualquier cambio positivo debería ser reconocido y cuidadosamente mimado. Estos son los precursores de la ola de éxito. En cuanto oigas aún la más mínima parte de noticias alentadoras, no te olvides de ellas enseguida, como solías hacer, si no hace exactamente lo opuesto saborealas, habla de ellas, síguelas. Piensa sobre estas noticias desde todos los ángulos posibles, alégrate de ello, construye hipótesis sobre ello y espera un desarrollo positivo. De este modo, estarás pensando en la frecuencia de la ola de éxito, sintonizando con sus parámetros. Como resultado cada vez habrá más noticias buenas y la vida mejorará. Esto no es mística ni es una cualidad de la psique humana para filtrar información de diferentes modos, como cuando un pesimista mira el mundo a través de gafas oscuras, y un optimista lo hace a través de gafas color de rosa. Esta es la realidad de trasladas a la línea de vida que corresponde a los parámetros de tus pensamientos. Al estar en buena relación contigo mismo y con el mundo circundante, estás transmitiendo emanaciones armoniosas al mundo circundante. Creas un área de vibraciones armoniosas a tu alrededor donde todo es modificado exitosamente. Una actitud positiva lleva siempre al éxito y a la creatividad. El negativismo, en cambio, siempre es destructivo y siempre está encaminado a la devastación. Por ejemplo, hay una categoría de gente que siempre está buscando problemas pero no sus soluciones, siempre dispuestas a hablar vivamente de las dificultades y encuentran todo tipo de problemas nuevos. Tales personas realmente tienen dificultad en sugerir una salida real, porque desde el principio no están sintonizadas con la solución misma, sino con la búsqueda de más dificultades. Su fijación en la caza de problemas trae estos en abundancia, pero la situación sigue sin resolverse. La disposición a buscar y criticar el lado malo de las cosas siempre trae los frutos correspondientes una gran cantidad de daño, pero ningún beneficio. Mira a tu alrededor y seguro que encontrarás personas así. No son ni especialmente malos ni especialmente buenos. Solo están firmemente enganchados a los péndulos negativos. La mayoría de la gente recibe con hostilidad cualquier acontecimiento indeseado en sus vidas. Usualmente, un acontecimiento indeseado para nosotros es el que no forma parte de nuestro propio guión original. Y lo contrario, solo creemos que algo es exitoso si corresponde a nuestras expectativas. Pongamos que un hombre pierde el avión y está muy alterado por esto. Poco después se entera que el avión se va a estrellar. Pero puede ser también de otro modo, cuando un hombre deja escapar una fantástica oportunidad solo porque no era parte de su plano era simplemente inconcebible. Cuanto peor piensa uno sobre el mundo que le rodea, peor se torna el mundo, al menos para él. Cuanto más se altera por su falta de éxito, más fracasos vendrán a su camino. Según un hombre siembre, así recogerá. Si uno elige vivir su vida con una visión pesimista de las cosas, entonces estará practicando cada día transurfing al revés. Se está deslizando hacia la línea de vida donde un verdadero infierno le espera. Asume la postura exactamente opuesta. Regocíjate en tus desgracias justo a pesar de ello, trata de encontrar algo útil en tus problemas. Esto siempre es posible. Un vaso no está medio vacío, está medio lleno. Hay un dicho trivial, todo sucede para mejor y funciona como un encantamiento, si es lo que tú realmente crees. Tienes que ser obstinado en mantener tu actitud positiva, rechazando los viejos hábitos de ponerte siempre alterado y deprimido por cualquier razón. Cada desgracia es, como mínimo, una buena lección que te hace más fuerte y experimentado. Alégrate por todo lo bueno que está sucediendo en tu mundo y se transformará en un puro paraíso. Por supuesto, este es un inusual modo de comportarse. Pero tu meta es también muy inusual convertirte en un genio que conceda sus deseos. ¿Cómo puedes conseguir eso utilizando métodos corrientes? Reaccionar positivamente es una cosa difícil de hacer al principio, pues el viejo hábito de reaccionar negativamente a lo indeseado está fuertemente enraizado en nosotros. Lo principal es aprender a recordar que cada vez que un suceso desgraciado ocurre, es un péndulo intentando engancharte. Tan pronto como recuerdes que puedes hacer conscientemente una elección, obsequiar tu energía al péndulo, habiendo derrochado todas tus emociones negativas, o dejarle con las manos vacías y, por tanto, obtener una victoria. Si recordaste, hacer caer o extinguir al péndulo ya será fácil. Siempre le regalamos inconscientemente nuestra energía al péndulo. Como ya se mencionó, los péndulos tiran de nosotros por los hilos de los sentimientos, y nuestros hábitos forman la palanca que pone en marcha el mecanismo de captura mental. Incluso después de leer este capítulo y habiendo establecido como meta recordar el juego sucio del péndulo, de nuevo reaccionarás negativamente a lo indeseado. Entonces, por supuesto, te darás cuenta de que en aquel momento lo habías olvidado simplemente, y estabas actuando inconscientemente, por hábito. No obstante, tan pronto como has recordado a tiempo, la situación estará enteramente bajo tu control. Sonreirás para ti. Ah, ¿eres tú, péndulo? Bien, no te voy a hacer fácil engancharme esta vez. Ya no eres una marioneta con un chnilo. Eres libre para tomar la decisión consciente de aceptar o rechazar al péndulo. Si utilizas este método con un alto nivel de perseverancia y determinación, finalmente el nuevo hábito reemplazará al viejo. Pero mientras tanto, los péndulos intentarán llegar a ti por todos los medios posibles. Notarás cómo, cómo a propósito, un montón de pequeñas molestias enojosas empezarán a brotar en tu vida. No desesperes, porque los problemas mayormente serán de tipo menor. Y si no te rindes y aprendes a recordar, tu victoria será muy impresionante, ya lo verás. Esto es lo que podría suceder la próxima vez que encuentres la ola de éxito, un péndulo no podrá alejarte de ella. De esta manera, el pájaro de la felicidad se quedará en tus manos. Y a fin de atraerlo, debes desprender energía positiva a todo tu alrededor. Esto es, no debería ser exclusivamente un receptor positivo, sino también un transmisor positivo. Como resultado, el mundo a tu alrededor será cambiado muy rápidamente para mejor. Serás capaz de deslizarte fácilmente a líneas de vida cada vez más exitosas. Al final, la ola de éxito vendrá a ti, arrastrándote con ella y te llevará directamente al éxito. Pero no pienses que el transurfing se limita sólo al deslizamiento sobre la ola del éxito. Estos sólo son los primeros pasos. Descubrimientos mucho más extraordinarios te esperan más adelante. Rituales mágicos. Para terminar este capítulo, veamos un caso particular donde el método de la sintonización con la frecuencia de la ola de éxito se utiliza. En diferentes situaciones, la gente trata a veces inconscientemente de sintonizar con la frecuencia de la ola. Por ejemplo, al empezar el día, los vendedores están dispuestos a hacer un buen descuento al primer comprador. Intuitivamente sienten que el primer comprador es muy importante, es necesario que las cosas marchen, para iniciar el comercio, y una vez que la primera venta se ha hecho esto se puede lograr. En el lenguaje del transurfing, eso significa sintonizar con la frecuencia de una línea de buen comercio. Sería difícil simplemente focalizar los pensamientos de uno en la frecuencia. Pero el primer cliente da esperanza y fe real, y la sintonía así sucede por sí sola. El vendedor se monta sobre la ola de comercio exitoso y emana energía mental con los parámetros correspondientes. Él mismo cree que sus mercancías se venderán rápidamente y basta con que sólo mencione esto a un cliente, que entonces enseguida es captado por esta emisión y obedientemente hace la compra, convencido de que hoy realmente tuvo suerte. Veamos otro ejemplo. Los vendedores del mercado frecuentemente realizan un ritual mágico peculiar tocan su mercancía con dinero. Nota. Se refiere a los mercadillos de Rusia donde este rito se ha convertido en algo habitual. Por supuesto, esta acción por sí misma es absolutamente carente de poder, por lo que no hay ninguna magia real. Sin embargo, la confianza del vendedor en el poder del ritual, su sola creencia le ayudará a sintonizarse con la frecuencia de comercio exitoso. La sintonización real ocurre a nivel subconsciente. La mente del vendedor sólo es consciente de lo que está sucediendo en el exterior. El ritual funciona pero por alguna razón desconocida. Y efectivamente funciona, no por sí mismo, sino como utilería escénica. El papel principal lo juega la energía mental del actor. Casi todas las profesiones tienen una magia ritual similar para distintas situaciones. La gente cree en ellos y los utiliza con éxito para sintonizar con la frecuencia de líneas de vida exitosas y montarse en la ola de éxito. En principio, no importa en qué crea la gente en la cualidad mágica del ritual o en el proceso de sintonización. Como sabes, lo único importante es el resultado práctico. Resumen. La ola de éxito es una acumulación de líneas favorables en el espacio de variaciones. La corriente de eventos afortunados sigue sólo si has sido inspirado por el primer suceso. Los péndulos destructivos te alejan de la ola de éxito. Habiéndote liberado de los péndulos, obtienes la libertad de elegir. Recibiendo y transmitiendo energía negativa, creas tu propio infierno. Recibiendo y transmitiendo energía positiva, creas tu propio paraíso. Tus pensamientos vuelven a ti siempre, como un bumerán. Los péndulos no podrán echarte de la ola si tienes el hábito de recordar. El hábito de recordar se crea a través de una práctica sistemática.